¿Qué tal estáis? Soy Milyu y vamos a divertirnos un rato Pues con Pokémon Escudo Estamos aquí preparaditos ya Para... Para seguir con la historia Adelante Vamos para allá, a ver si se me quitan esos bordes Y a ver Turum turum Esto por aquí, esto por aquí Saludos desde Chile Gerard, gracias por estar aquí A ver, necesito que te quites pantallita de mierda Esas subidas de ánimo para los saludos Sí, a ver, es que tampoco puedo Estar todo el rato Con la voz más alta porque está mi niño Durmiendo ahí Tengo un niño y está durmiendito Tampoco quiero guiar la parda A ver Anda, mira, aquí hay pistas Vale, no sabía que eran Las pistas El Prado ¿Cuál será el Pokémon Prado? Vale, pues voy a ir con cuidado por aquí Hemos conseguido el del otro Pokémon Guau, pues esto es enorme, eh Como para encontrar fácil las pistas estas Menta agitada Voy a ir por aquí Claro, pero esto Si te lo ponen antes Y te lo sabes Pues bueno Vale, así que papá Sí Mira eso Porque le voy dando todo el rato a la A Porque como Mira, aquí hay más Y aquí adelante Que son las que había visto Y ahora va a revivir Que me viene muy bien Yo le voy dando todo el rato a la A Al botoncito para No dejarme ninguna O tratar de no dejarme ninguna Aquí hay otra Aquí hay una La he visto De casualidad Ya lo voy a revivir Fuá, pues recorraste Todo este Prado 20% Para buscar esto Es bastante grande Aquí hay otras Porque por la parte de abajo También También habrá No se ven tampoco Muy bien En esto Al ser de color amarillito Se ven menos Que en la cueva Siendo de color azul Tengo que Reconocerlo Aparte Conoce gato Que estoy yo Turun turun ¿Qué tal, Emanuel? Y como hay alguna Así un poco escondidito Ojito Vale, por aquí Por en medio Hay alguna No veo ninguna Si veis vosotros alguna Chicos Os agradecería Que me digas Si te has pasado una En tal sitio Eh, Aldo Aldo Son las 8 De la mañana Pero aquí no Aquí hemos cambiado de hora Hoy Son las 3 de la tarde Esta noche Hemos cambiado de hora Piedra Pómez Para los pies Nos va a venir muy bien Esa Piedra Pómez Mira, aquí hay una 36 Es que me quedan Mogollón, tío Un bote de más PS Mira, una Pokémon Que no habíamos visto Servicio raro Reduce la velocidad Cuando usa Espacio raro A ver, quiero evitar Enfrentarme a Pokémon Soy de México Ya, ya me lo habías dicho A ver ¿Qué tal estás? A ver Zenith A ver Ahí dentro era Donde no podía entrar ¿No? Hay manera de entrar ahí Gracias Por ese like Compañero A ver A ver A ver A ver A ver Mario David Muchísimas gracias Por ese follow Gracias por estar aquí Chicos Mira, esa Ni la había visto Yo estaba yendo Hacia arriba Pero Esa ni la había visto Había visto este objeto Gracias por ese like Sois unos cracks Chicos A ver Yo le voy dando Todo el rato Al botoncito Pero es que Esto pinta chungo Gerard Muchas gracias por ese like David Gracias por esas notificaciones Activar las notificaciones Mario David Chavalote ¿Qué dices si hemos Trade para registrar? Eh Yo te lo agradezco A mí me encantaría Si hacemos ahí ¿Para cuánto Hexin Impact? Pues Lo tengo descargado Y lo tengo instalado Pero No me he decidido Cuando termine esto de Pokémon Yo creo que Que lo haré Tengo ganas De darle ese estilo Zelda Y ya me he jugado El Zelda ¿Por aquí habrá alguno? Yo creo que aquí No estarán ¿No? No habrá ninguna Si alguno lo sabe Me lo dice Digo por el Reddy Y el Caballito Yo encantado ¿Juegas Pokémon GO? Por supuesto que juego Pokémon GO Gerard De hecho Nunca he logrado Capturar a A Darkrai Ayer lo intenté dos veces Y otra vez No lo he capturado Tío es el que más Se me está resistiendo De todos Antes no hacía incursiones Pero ahora Con lo del pase A distancia El pase remoto Pues sí que las hago Pero Mira aquí hay una Por alguna Me recuerdan a Minecraft Es que están bastante mal Termino de desayunar Y vemos Vale perfecto Yo te lo agradezco Mira aquí hay otras Que las he visto De refilón Otras pistitas Otras pistitas Aquí hay otras Joder Es que ahora encima Las camuflan Tío No puedes hacer esto De camuflarlas Esto es como Lo de los Ditos No lo de Los Diglets Free Fire Mario Party No lo tengo Free Fire Lo he jugado De hecho es como Empecé en streaming Jugando Free Fire Luego me pasé Al PUBG Mobile Porque Porque podía jugar Con vosotros Tío porque Con el Free Fire Como yo soy de Europa Muchos sois De Latinoamérica No podía jugar Con vosotros Y me pedíais jugar Tal Y como uso Apple Y tenía activada La ubicación Y todo el rollo Me Me daba siempre Error Para jugar con vosotros Me echaba de las partidas Y era una aliada Car of Duty Mobile Si que lo he jugado No mucho Pero algo Lo he jugado La verdad Me molaría Haberlo jugado más Pero justo cuando salió Me coincidió Una mala época Que no podía retransmitir Y al final No he vuelto A jugarlo Jugar alguna partida Por mi cuenta Pero nada El otro mundo No soy tampoco Excesivamente bueno Mira aquí hay otro Bueno ya llevo la mitad GTA Roleplay No lo he llegado a hacer Y tengo el GTA V Desde que lo sacó Gratis Epic Games Y ni lo he intentado Muchas gracias Alastor Yo no sé si sería bueno En el Roleplay La verdad Mira aquí Y aquí A ver que Pokémon Es este No, no quiero No quiero No quiero No quiero Salir ¿Quieres cancelar la búsqueda? Sí Salir Ahí Vale Vale Por aquí Espero no haberme dejado Ninguno más Tío A ver No, no quería Soy de Españita ACDC Black King Warzone No lo he jugado Valorant Sí Pero no soy muy bueno He perdido mi magia A los shooters Hace Hace tiempo Que no Juego shooters En tal De pequeño Si que jugaba Bastante al Al Counter Strike Ese Counter Strike 1.6 De hecho Jugué algún torneo Que otro En Las parties De ordenadores En las Land De ordenadores Que iba Jugaba Pokémon Prado Y el otro Era Tesón de Acero O algo así Tengo que ponerlo En el título Todas las pistas Del Tesón Viejo Cementerio En el viejo cementerio Habrá algo Yo creo que no va a haber En el viejo cementerio Porque ponía Todo el rato El Prado Así que Nos vamos a ir De aquí Ah si Pues si que hay Si que hay No me voy a ir Creo que voy a necesitar Mucha fuerza de voluntad Para juntar Las huellas A ver Es por capturar Pokémon No se que Pokémon Son la verdad A ver A ver Las de Las cuevas Es facilísimo Porque son Azules En suelo En suelo marrón Se ven facilísimo Y están súper juntas No como esto Tío Que están Mega separados Lástima que es chino Assassin's Creed Jugué En la Play 3 No se cual jugué Pero jugué Uno en la En la Play 3 ¿Cuánta es la posibilidad Que te salga Un Shiny En un Pokémon? Pues no lo se No Tío No Cancelar Si Yo eso de probabilidades Y tal No me he preocupado Yo los anic Que tengo Mira Tengo uno Porque lo hice En la Guardería Con un Dito Battlefield He jugado El 1 El 2 Y el 3 No se El 1 Y el 2 100% Igual que el Unreal Tournament No me deja irme Tío El Unreal Tournament Que Igual que el Doom Y tal Si que lo Jugué Mucho Muchísimo Este es el DLC Del Pokémon Espada y escudo Amigo Nieves de la Corona A ver No quiero Aquí hay un objeto Un caramelito raro Aquí hay algún Pokémon Alguna huella ¿Quieres hacer tradeos al final o no? Compañero Saquito de polvo estelar A mi si me dejas registrar eso Te lo Te lo agradezco En el alma Hechizo Aquí había una Pokébola Así que no va a haber Nah Vamos a irnos ya de aquí Mira Aquí dos heridas 68 y 70% Me quedan 15 Lo voy a resubir esto a Youtube Si luego quieres ir a tiro fijo A ver Ahí abajo me he dejado alguna Si Me he dejado ahí abajo Me he dejado dos Mínimo Y mira Aquí estoy viendo otra Y ahí abajo hay otra Otras dos Otras tres El 80% Aquí Vale Las que me faltan van a estar ahí arriba Porque estas parecen estar todas seguidas 88 Ahí hay Aquí hay La 90 92 Odio esto La bici 94 Voy a ir un momento Aquí delante A ver si veo alguna Pero arriba Arriba y arriba B2 Yo creo Una hiperpoción Aquí 98 Y lo Y lo último Vale Va a estar allí arriba Yo creo Ah pues no está aquí Ah es que desaparecen Habéis visto que al lado del árbol este De las vallas había Me gusta el Fortnite Pero soy muy malo No sé construir No coordino bien Demasiado para mi Vale Esto conseguido Esto conseguido Esto conseguido Vale Eh Un segundito A ver Vamos a Mientras activamos esto Voy a hacer una cosita Turun 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 Un segundito 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 vale 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 activado esto guardamos esta imagen vale vale perfecto ya estoy pokemon establecer código directo de hello kitty tío demasiado potente para mi que he hecho que he hecho que he hecho es continuar si vale se me ha ido por completo pokemon intercambiar a ver establecer código creo que tienes que separar al caballo de calirres para cambiarlo jove macho a ver a ver a ver a ver a ver y como separo el pokemon como lo separo con la rienda objeto objetos clave objetos clave riendas unión usar no se puede realizar la separación porque está tu equipo vale tengo que reír ay que trabajito me das vamos usamos en dos ya tienes tú el fantasma o que entonces ahora es intercambio establecer código el gta san andreas anda que no me lo vicie tío me lo vicie como apareces en el juego alastor por gts pero igual cambiamos así así registramos también silver vale vale el siguiente pokemon donde donde están las pistas del siguiente no lo sé miguel villalobos muchas más gracias tío no me no me había enterado que hago con esto salir te sigue buscando vamos a buscar a la sonia y que me diga donde está las aves yo creo que las haré mañana por la mañana a ver donde pokemon gruta tío no me no me saltas he hecho algo mal lo he hecho gigante vale no soy de pokemon son estos a ver que me diga donde pokemon gruta y donde está no tienes que quedarte quieto a ver que me quedo quieto puedo buscar mientras en esto no pokemon gruta pero aquí ya está o no es donde encontré será esta gruta en el túnel de la extensión no será esta o será esta gruta gruta del lago vale tengo que ir ahí no es nada es pésimo el sistema de intercambio que metieron voy a meter otro código a ver como quieras vale yo mientras voy a volar me voy aquí lecho del gigante me voy a la gruta sonia no se referirá a los reddy también no porque como se refiere a los reddy me parto el culo y ahí quieto vale voy código 1112 espera 12226 ah que me tengo que quedar quieto a ver buen nerd que comience el intercambio contra silvers vale te envío primero a reggie o este venga el caballito intercambiar eh ah vale mola más este ahora te envío el otro vale es que mira tío tiene cabeza de dragón ahí metido ah es que tú ya tenías el caballo mierda va no lo cortes y ahora hacemos el intercambio otra vez si bueno no tengo azacian en este juego pero tengo el pokemon espada solo que no he activado el pokemon el pokemon com ah es que este es dragón tío es que ves he elegido mal registrado se queda eso si que lo agradezco si quieres recibir la tarjeta no apagues y vale te lo intercambio otra vez y tú si quieres ahí está a ver registrado red y drago a ver si el tío dice algo luego voy a hablar con él vamos a ver lo del pokemon gruta la pena de estos es que no se puedan trabajar es bonito me gusta más el fantasma pero es bonito el de tipo hielo me gusta me gusta me gusta muy bonito de tipo hielo te daba el rey este no pero la screen de este como salen salen heladas o que el rey eléctrico para las tres aves nos va a venir super bien vale te lo intercambio y si me haces el truco un momento por dejarlo registrado pero va tampoco tampoco me muero silver silver hay un youtuber que es sliver de mario o era de mario car hace mucho que no no le veo si quieres no te salgas y te regalo un zafian que tengo ahí o pues te lo agradezco si me lo regalas te lo agradezco te lo agradezco en el alma tío te da igual el pokemon que te regale te da igual uno que otro turun turun si te da igual te regalo uno cualquiera yo si cualquiera no te preocupes pues este te va eres un tío 10 muchas gracias tío lo registramos turun turun y voy a continuar vamos a continuar por las pistas del pokemon grieta este así de a gusto alastor así de a gusto oye el simbolito que tienes antes de tu nombre como lo conseguiste por curiosidad que se lo he visto a varias personas y nunca he sabido tienes como una tecla de ordenador ahí está finalizamos y continuamos o como se pone a mi me aparece en tu nombre me aparece antes como con un simbolito como si fuese prime o tal una tecla nunca en serio a mi me aparece como si fuese una tecla a ver que hay aquí uy caramelos caramelo raro vida esfera a ver vamos a darle algún intercambio mágico pensé que era una poke no si en twitch en twitch me refiero en twitch venga vamos a dar un azumarril si vamos aquí que ya estamos en el lago este mira un corbinite ese nunca lo he visto vale tenemos que ir a esta grieta tampoco me quiero aquí es que tampoco quiero ir a lo del árbol hoy mañana por la mañana que tendré también un un par de horitas lo quiero lo quiero hacer pistas del pokemon gruta dale click y te redirecciona a una página para firmar contrato virtual y que para no ser tan tóxico en serio y todas esas cosas luego te dan el emblema pues fíjate intercambio conseguido vamos a ver que me regalan por este azumarril que me regalarán no se si lo tengo pero no me interesa no lo tengo ves que siempre lo digo mal a ver intercambio mágico ahí está como me mola hacer estas mierdas vale estos son pistitas no me he saltado no me he saltado ni una si me he saltado aquí vale 5 6 7 8 9 creo que me he saltado una ahí a la derecha 10 mierda no me interesa Sniper tacheo Noimber vale no tío no hay si fuéramos 4 podríamos ir de incursión ya a ver me voy a poner un máximo repelente gracias Eduardo gracias por estar aquí gracias por ese follow vale me voy a poner un máximo repelente donde está objetos varios repelente me he encontrado un máximo tío quiero un máximo repelente no tengo un máximo ah es que me he cambiado de objeto de esta a ver tío tengo tantos a ver menta repelente máximo aquí está muchas gracias Pedro José ¿cuál es tu FC? ¿cómo que mi FC? ¿qué significa FC? oye si quieres agregarme a la Switch yo encantado de de tenerte ahí ¿qué significa ¿qué significa vale 26% Friend Code ¿no lo está abajo en para jugar conmigo o algo así? en los paneles de Switch de Twitch tiene que aparecerte o caso Ball joder que poco dura el repelente máximo o estás en el móvil si escribes exclamación Nintendo Switch igual te sale joder la de Pokémon que hay aquí eh intercambio aceptado pero ahora quiero ir a hacer esto que aparte me tengo que marchar venga que ya estoy por la mitad aquí dentro no no veo más estarán aquí fuera esto esto es una piedra sin más tío si tengo el repelente voltum no me toques la moral vale aquí 50 se encuentran bien esto no aparte como hay chopo cientos aquí una ultra que me viene genial para estar menos comprando aquí hay más vale Pokémon Gruta Pokémon Gruta 58% aquí hay más aquí está 62% vamos a coger esto de aquí ¿me has enviado petición compañero? a ver por aquí arriba ¿he vuelto a la entrada? o es otra entrada es otra entrada yo creo sí porque ha subido sí estaba ahí abajo estas que casi se me las pasan 68% 70% a ver habrá alguno por aquí a ver a ver a ver a ver a ver Gruta del Lago aquí es donde estaba antes es la entrada de antes sí tío es la entrada de antes pues fíjate he vuelto a donde estaba vale a ver si vemos ya por aquí el resto no veo no veo más no veo más aquí aquí 72 me quedan muy poquitas pistas de la gruta ¿qué ha pasado? no no quería entrar aquí tío no quiero spoilearme aún no estoy moviendo unos pokés mira 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 mol 3 no 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 quería hacer esto trap 2 no no quería entrar aquí y ahora falta artículo ahí está qué grande se piran cada uno para un lado vale lo he esperado eso sí que me lo esperaba cada uno para un lado vale genial 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 ring ring eh siempre me llamaba porque tengo algo que preguntarte y espera llame mis ojos estás dando están dando algo la mar de interesante en las noticias toma ya hay unos pokémon pájaros rarísimos pululando por toda la región en el área silvestre hay uno que tiene las plumas de punta el de la isla de madura parece que está envuelto en llamas ah que me toca ir al otro lado y el que han avistado sobrevolando las nieves de la corona tiene un aspecto muy remilgado y si te digo que estos pokémon pájaros podrían ser las aves de mis notas ¿cómo te quedas? de ser así tengo el nombre perfecto para la expedición las aves legendarias en torno al gran árbol vale pero hoy no toca esto ¿eh? ostras que yo te había llamado para preguntarte algo ¿te puedes creer que se me ha olvidado? bueno ¿qué más? no sería tan importante adiós no es muy creativo con los ya cago en la mar no quería hacer esto hoy no quería ver esto vale en el área silvestre está Zapdos la isla armadura está eh Moltres y aquí en las nieves de la corona por algo son nieves ¿no? a ver necesito más pistitas tío no veo más bonguris no me interesáis bonguris tío vale voy a salirme de esta islita porque parece que aquí no hay pistas joder que cagada esto quería hacerlo mañana a ver las pistas 78% no tío no me interrumpas ¿por qué no juegas GTA? pues no sé por qué nunca me ha dado por ponerme a ello mira me acaba de llegar la solicitud de amistad ahora te lo acepto voy a buscar esto veo el intercambio por aquí no hay ninguna tío no quiero con Ichiwa vete por ahí paquete de hamburguesas oye pues no está mal bonguris rojo tío quiero conseguir las 10 pistas que me faltan es que no me falta nada tío con lo aquí qué pesado el perro este en Poltum pero tú qué quieres que juegue GTA Roleplay o GTA Aventura Iván porque la verdad es que nunca he jugado al GTA V así que podría hacer la aventura vale aquí veo ah no no son pistas son piedras de mierda sin más Kitty gracias por la bolsa de patatas trozo de seo qué pesado el Voltum qué rápido es déjame en paz sustituto pues mira esa que me llevo por aquí no va a haber apenas pistas o qué 86 86% 88 80 90 hay una vieja tumba con una inscripción a resonar mi voz qué hay que hacer un Eevee como me salte otro Voltum me cago en todo lo cagable aquí 92 94 mini Z que me llevo Voltum Voltum qué pesado eres eres la virgen qué pesado Voltum no me deja escapar es que aún así no me deja escapar Voltum amigo 96 98 Pokeball bote bote de PP y dónde está el 100% no me vas a dar el 100% fácil una pista solo me queda una pista y ya voy a hablar con la Sonia esta yo no sé si lo de la Sonia hay que hacerlo antes de tal Pokémon Gruta vale por aquí qué pesado el Voltum tío me voy a ir de aquí tan solo para que me dejes en paz ya te lo digo amigo ya te lo digo qué pesado la virgen escapo sin problemas bueno a ver qué más hay por aquí por si hay algo interesting qué es eso que hay ahí no puedo bajar por dónde se baja eso chapa por aquí no se puede entrar hay algo más interesante por aquí ahí supongo que está de adorno que no se podrá llegar caramelo raro vamos a seguir por aquí un Corviknight que me sale de la nada Piedra Alba a ver quiero bajar a ese agua de ahí qué es esto una cazuela aquí sin más va para esto me vengo nada aunque sea en el Ligola nada del otro mundo vale supongo que ya puedo irme vamos a junto a la Sonia esta taxi volador a la villa vamos a ver si me dice algo por haber hecho el intercambio del Reggie gigantes nada más vale bueno le puedo informar de lo de las aves pero él ya hablé con él por teléfono así que tampoco influye mucho son las pistas que he reunido 100% relativas Pokémon Gruta vamos a ver que tal noobie compañero Andrés te llamabas ¿no? ¿no? que te enfrentes a un Pokémon legendario buena suerte pues vale vamos a ver el intercambio que me ha tocado perdón por la ausencia tenía mis clases no pasa nada hombre y voy a seguir haciéndolo noobie no te preocupes yo lo hago cuando puedo plioj pues plioj vale vamos a dejar un intercambio mágico hecho y me voy a ir despidiendo chicos espero que os hayáis divertido me habéis dado Alastor me ha dado unos buenos intercambios ahí bastante contento en ese en ese punto y nada aquí tenéis las pistas de cómo conseguir el Pokémon Prado y el último no me acuerdo cómo se llama Pokémon Prado y el Pokémon Gruta es verdad Pokémon Gruta así que nada espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y amas a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis